Hoy es el día. Nunca pensé que nos gobernaría una presidenta. Y mucho menos que me recibiría. Y mira, los sueños se cumplen. A ver, Miquel, esto no. Nada de mamarrachadas, nada de decir tonterías, nada de chistes de sexo. Venga, hay que estar serio hoy. Venga, fuerza, tú pues. Lourdes Plana, presidenta de la Real Academia de Gastronomía, nos explicará para qué sirve esta organización y, de paso, nos cocinará unos cardos. Lourdes, no ha habido ningún momento que hayas pensado, ay, madre mía, en qué lío me he metido. Cada día, cuando me levanto digo, a mí me han engañado, a mí me han engañado. Verdaderamente es un reto precioso, es una tarea muy bonita. Para alguien que no sepa nada de la Real Academia de Gastronomía, ¿para qué sirve esta institución? Investigar en nuestra gastronomía, promover estudios, publicarlos, transmitir el conocimiento que tenemos nosotros, que tienen todos nuestros académicos, trabajar para limpiar las cosas que no están demasiado bien. Gastronomía es todo. O sea, conociendo la cocina popular, por eso estamos recuperando el legado gastronómico de todas las cocinas de España, porque queremos sentar esas bases. Luego ya cada uno que haga la versión que quiera, ¿no?, de una receta clásica, pero tiene que haber, como en el diccionario de la lengua, ¿no?, tiene que haber unas bases de recetas oficiales. Ponemos atención a todo, a los restaurantes de comida familiar, todo influye, las tiendas, el comercio, los mercados, todo eso es importante para la gastronomía, no solo la alta cocina. ¿Qué hay que hacer para ser académico? Los académicos tienen que tener, evidentemente, un background, una vida, una vida de conocimiento. Tienes que haber salido, haber probado, haber leído muchísimo, sobre todo haberte informado y se haya dedicado al estudio, a entender, a visitar restaurantes, a aprender, que tenga interés, puede serlo. Evidentemente, uno no se puede presentar a sí mismo. Tiene que ser presentado por otros tres académicos. Tomo nota para ver si alguien me propone a mí. Aunque, bueno, yo soy tan joven que igual todavía no puedo entrar. Bueno, nos vas a preparar un plato. Cuéntanos por qué has elegido lo que vas a hacer. Mira, he elegido cardos con salsa de piñones. Era el plato típico de muchas casas. Normalmente, se hace con salsa de almendras. En mi casa se hacía con salsa de piñones. No sé por qué, porque a mi madre le gustaba más y ya está. Es un producto absolutamente estacional. El cardo solo se da en los meses fríos. Pero, gracias a Dios, ahora mismo tienes cardos congelados todo el año y tienes cardos en conserva. Entonces, una receta muy fácil y que si tienes un buen bote de una buena marca de cardos en la despensa, lo puedes hacer en cualquier momento. Pues, vamos a ello. Pues, venga. Pues, vamos poniendo un chorrito de aceite. Le pones un par de dientes de ajo. Sin pelar, siempre con cáscara. A mí me gusta más porque el aroma es mucho más suave. Voy a bajar el fuego bastante para que no se me queme un poquito de harina de maíz. Entonces, los ajos ya los retiro. Y fuera del fuego, para que no se nos queme el pimentón, que eso sí que es importante. Una buena puntita de pimentón, pero fuera del fuego. Entonces, para espesar esta harina, he hecho un poquito de leche para hacer una especie de crema de luteo, como la quieras llamar. Y ahora que ya empieza a tomar un poquito de cuerpo, antes de que tome demasiado, le voy a añadir caldo, el caldo que he quitado de los botes de la conserva. Lo dejas cocer, nada, unos minutos, porque es harina de maíz y cuece muchísimo más fácil. Y ya a continuación, echas los cardos. Entonces, ahora ya les dejas un ratito de cocción. Y lo más importante ahora es el majado. El majado, que tiene que quedar una pasta, es piñón, un diente de ajo, medio diente de ajo he puesto yo, fresco. Y perejil. Que el perejil, bueno, yo supongo que casi todo el mundo lo hace, pero me he dado cuenta que no, que no todo el mundo. Y esto es la forma más fácil de picar un perejil. Esto y la sal. Pueden ser almendras. Y también te digo, puedes comprar polvo de almendras. Polvo de piñones no encuentras. Y esto es que, como yo le pongo muy poquita harina, que he ido reduciendo cada vez más y en lo demás, en lugar de harina pongo harina de maíz. Engordo la salsa con unos cuantos cardos triturados. Y entonces esto ya se queda una salsa con una consistencia bastante, bastante buena. Esto, con que esté diez minutillos a fuego muy suave. Bueno, Miquel, esto yo creo que ya está. ¿Quieres probarlo? Sí, hombre. Vamos. A ver. A ver qué te parece. Qué tensión. Sí, igual te quemas. Pero bueno, esto está buenísimo. Bueno. ¿Tu trabajo en la academia te permitirá venir a mi casa a cocinar en Navidad o...? Creo que va a ser un poco difícil, pero bueno, no, tú quédate con la esperanza. No lo descarto. Es que es lo bueno, la esperanza. No estar suscrito al canal del Comidista provoca caries, diabetes, conorrea, sífilis, colon irritable y hemorroides. No es por presionar, ¿eh? Tú mismo.